Así es, Miriam, Marcelo, muy buen día, buen día para ustedes, para nuestra audiencia y feliz, feliz de cumplir estos 700 programas con ustedes. Así que un fuerte abrazo enseguida, nos vamos a ver. Ya estamos cerca del mediodía, son las 11 y 22 minutos en este momento. Nosotros estamos en CEOC para vivir un poquito, nada más compartir ahí una mirada de lo que va a ser la celebración por el Día del Niño el próximo viernes 14 de agosto. Ustedes van a ver, estamos en un lugar donde estamos rodeados de premios a esta hora de la mañana, muchísima variedad de premios, muchísimo para tratar de ganar, para tratar de participar y ganar. Estamos también en este momento con el Secretario General de la Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio, el CEOC, Roque Brito, buen día, Roque, estamos en vivo, que está acá a la par de la urna custodiando que todos los preparativos se den en orden para el próximo viernes. Sí, ¿qué tal? Buenos días, yo creo que es muy lindo, muy importante esto, ¿no? Primero quiero agradecerle a todos ustedes y que realmente esto que estamos haciendo más de 37 años, venimos haciendo las fiestas del Día del Niño, gracias a Dios pudimos hacerlo para todos los empleos de comercio, tanto en Capital como en el interior. Tenemos nueve localidades, que casualmente tenemos los carteles, y si Dios quiere, tanto el día viernes, sábado y domingo, bueno, vamos a hacer esto que siempre nos gustó hacer, ¿no? Cuando llegan las fiestas del Día del Niño, como el Día del Procomercio, siempre el gremio está presente. Como no se puede hacer otro tipo de espectáculo, no se puede hacer cine, nada, hemos pensado con la Comisión Directiva a organizar algo muy importante que es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, cuénteme un poquito cómo se va a desarrollar esta actividad que se va a iniciar el día viernes. Por supuesto, vemos acá todos los premios llenos de sorteos están, me cuentan. Sí, realmente, mirá, si sumamos todos los premios acá en Capital, cerca de 60, y después tenemos todo lo que es el interior, Banda de Río Salí, te puedo nombrar, ¿no? Banda de Río Salí, Tafi Viejo, Yerba Buena, Lule, Famayá, Montero, Simoca y Bellavista, son la parte que abarcamos nosotros, la parte del gremio del empleo de comercio y Tafi del Valle. Son las localidades que tenemos, en total, en total de premios, cerca de 200 son, 60 en Capital y el resto son en el interior, que también hay bicicleta, hay varios teléfonos, pelotas, muñecas. Yo creo que eso también es importante porque al interior, siempre dije yo, el interior también existe y seguimos trabajando para la gente del interior. Esto, algo nuevo, como decimos todos, esta nueva modalidad que se está implementando en el mundo, en la Argentina, y bueno, nosotros como sindicato queremos también estar en esa posición y tratar de llegarle a nuestro afiliado lo mejor posible. Y yo creo que esto es una forma de llegar y demostrarle al afiliado lo que estamos haciendo nosotros para su hijo y para los hijos de empleo de comercio. Ahora, ¿cómo va a ser la participación? ¿Cómo los afiliados se pueden inscribir en estos sorteos? ¿Cómo obtienen los cupones con los que participan? Mira, nosotros tenemos acá, en Congreso 243, o sea, acá se está entregando desde las 8 de la mañana hasta las 18, hasta las 20 horas, en la oficina, en la parte de CEO. Y después tenemos los delegados, nosotros tenemos casi 150 delegados, de la cual la mayoría de los delegados se están reuniendo, están llevando la planillita para que le tomen los datos a sus compañeros y los noten a su hijo. Yo creo que ese trabajo siempre lo hacemos con los delegados cuando son las fiestas del Día del Niño. Así que hoy volvemos a repetir lo mismo. Hay muchos compañeros que vinieron, retiran la entradita acá, los cuponcitos que también están allá. Ahí están, a ver, muéstralo un poquito. Ya solamente acá están los cuponcitos. Estos son los que se van a entregar. Claro, se está entregando ya, ¿no? Se está entregando, de la cual hay los delegados que llenan una planillita, y estos cupones son lo que lleva el afiliado, que es de una parte para nosotros, para que el día viernes, justamente en este programa que es muy importante, se va a hacer el sorteo. Acá en Capital, y el interior, te voy a decir, la misma forma lo vamos a hacer el interior, tanto el viernes como el sábado y el domingo. O sea que está casi todo dicho, también está acá lo que es la urna con el folletito, que eso hay que cuidarlo, hay que cuidarlo mucho. Ahí la está custodiando. Yo creo que lo que hace el sindicato, la comisión directiva, en este caso para seguir festejando el Día del Niño, es muy importante. Así que yo le pido a todo el empleo de comercio que se lleguen por el sindicato, que es Congreso 243, para que retire el cuponcito. Hay dos oficinas y estamos tratando de controlar todo con el protocolo que tiene que ser, o sea, el extranjamiento, el tema del alcohol gel, con barbijo. O sea que la gente puede venir acá al sindicato a retirar el cupón y si no, hay delegados que están trabajando en la calle también que se puedan anotar con los delegados. Muchísimas gracias, Roque. No, gracias a usted y bueno, le espero a todo el empleo de comercio que puedan asistir con su hijo para retirar la entradita. Ahí está. Bueno, Miriam, Marcelo, llenísimos de premios. Estamos aquí, por supuesto, palpitando un poquito de lo que va a ser el viernes 14 de agosto, en la previa del Día del Niño, en los festejos que van a llevar adelante desde el CEOC. Con estas imágenes, con estos premios que tenemos aquí, volvemos a estudio con ustedes. Perfecto, bueno, muy bien, y va a ser fantástico y ese día vas a estar desde allí. Voy a ir, voy a ir. Con todos los niños, con todas las criaturas. Claro, llevamos todos los premios y toda la buena onda para estar allí con los más pequeños. Perfecto, pero hoy en como en todo festejo...